Buenos días, bienvenidos a todos, bienvenido José Beñalber de Astrade, a Nico Blanco, el director técnico de la prueba, de esta prueba de la Burro Trail, que vamos a celebrar este fin de semana, el día 3, con salida y llegada en el Palacio de Deportes. Una prueba con un desnivel, he visto, de más de mil positivos. Es una carrera bastante fuerte. Espero que sea del agrado de todos y cada uno de los participantes que acudirán a este evento. Luego, también vamos a tener un postcarrera emocionante, intenso, que lo viviremos todos, si es posible, sobre las diez y media o así, más o menos, cuando lleguen todos los corredores de ese gran esfuerzo que van a hacer durante 23 kilómetros por nuestra montaña, por el entorno del Palacio de Deportes. Sara Nicolás nos dará unas pinceladas sobre ese recorrido, que sin duda no dejará indiferente a nadie, tanto por la carrera como por la poscarrera. En definitiva, por el apoyo que se le va a dar con esta carrera a la Fundación Astrade, que hace esa función tan importante con los chavales, con los hijos que forman parte de esa organización. Y que todos debemos estar implicados en esa visibilidad y en que tengan el mejor desarrollo posible. La carrera discurre por las montañas más emblemáticas que tenemos aquí en Cartagena. Una carrera bastante exigente, bastante técnica, con esos 23 kilómetros con 1.100 positivos. La hora de la salida será a las 7 de la tarde, con lo cual la mayor parte de la carrera va a discurrir nocturna, con lo cual todos los participantes van a tener que llevar su frontal. Como bien dices también, estamos preparando ahí una fiesta para todos los participantes y al final se trata de que lo pasen bien, de que no haya ningún percance, que todos lleguen sanos y salvos a la meta. Y que el día 3 las montañas de Cartagena se engalanen y disfrutemos todo. Por poner un poquito en antecedentes, al final a las TRADE del 96 se creó para dar un poquito de recursos a esas familias que tenían chavales con TEA, Trastorno del Espectro Autista, que siempre ha sido desde entonces el autismo. Y efectivamente, además de a los chavales, también damos recursos a las familias, tanto apoyo logístico, cuidado psicológico, que es súper importante también. Y desde el ámbito deportivo, tenemos desde hace unos años un proyecto de deporte adaptado al autismo. Y en este caso vamos a intentar dar servicio tanto a Cartagena, Mula, Jumilla, Yecla, Molina, todas las sedes que tenemos de ASTRADE en los diferentes municipios de la región de Murcia. Darle la misma calidad a todos los lugares en cuanto a deporte inclusivo y gracias a iniciativas como la de Nico, pues tenemos dos cositas importantes a la vista, que es dar visibilidad al autismo y a nuestra asociación en ASTRADE. Y como no, ese aporte económico que siempre nos viene genial para conseguir hacer actividades con los chavales de nuestra asociación. Básicamente lo que quiero es reiterar mi agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Cartagena por su apoyo como a Nico, que además de un gran deportista es una persona solidaria. Y bueno, para nosotros es importante que se acuerden de nuestros niños en todo este tipo de eventos para cada vez luchar más por esa integración y por ese reconocimiento. ¡Gracias!